Con pronóstico de lluvia, ultiman detalles para la alfombra roja. Lejos de amedrentarse por la antipatía meteorológica que anuncian fuertes lluvias para la tarde de hoy, los organizadores de la entrega de los premios Oscar, que comenzará esta tarde con el desfile de celebridades por la alfombra roja en pleno centro de Hollywood, continúan ultimando detalles para la gala más esperada de la industria del cine. Desde las 9 de la mañana, una multitud de operarios y productores corretean como poseídos por Hollywood Boulevard, terminando de montar una carpa que, al igual que el año pasado, cuando el clima también frustró la posibilidad de que los nominados caminaran bajo la luz de las estrellas, cubrirá los 200 metros de la glamorosa red carpet. A los costados, mientras se terminan de pulir las doradas versiones en escala Goliath de las estatuillas que escoltan la entrada del teatro, adentro del Dolby, hacen lo propio con 24 pequeñas estatuillas que serán entregadas a los afortunados ganadores de la noche. Es que cada año la Academia pone en funcionamiento una ingeniería algo demencial, pero de indudable eficacia para convertir un simple paseo comercial, donde habitualmente transitan ciudadanos de clase media-baja y turistas, entre otros negocios plagados de chucherías, en una escenografía extraordinaria. Gracias. Gracias.